¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo controlar, no puedo resistirme a ti Y tú, que me haces tanta falta en mi corazón vacío Ves a mi cuerpo sexy ¿Por qué? Te tengo que querer ¿Qué tienes tú que no tenga a mi mujer? Yo soy de Versace, ella de Carrefour Ella es una chon y yo por el amor Mi amor Yo por el marido de la Esteban Salta, que salta, que salta Salta, que salta otra vez Salta, que salta, que salta Y mueve el culo Lo que quieres es poner mi guillanda buena Ven A trabajarme los pezones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy rumbo al río, estar junto a ti, voy rumbo al río, te encontraré, voy rumbo al río, lo conseguiré. Absurdo, el mundo entero se me vuelve absurdo, sin ti, tía mía, esa manía de querer librarte de ti, librarte de espera, que puede ser fatal tu primavera, lejos de ti. Absurdo, absurdo, tu amor absurdo, volverá pronto como un boomerang. ¿Y tú? ¿Entiendes o no entiendes? Activo y pasivo. ¡Ey! Dime tú, ¿entiendes o no entiendes? Pasivo y activo. ¡Venga! Dime tú, ¿entiendes o no entiendes? Yo, noa, noa. Vamos, ¿qué entiendes? ¿Y tú, bonita? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quién es tu única, mi tiempo, mi amor, mi dueño? ¿Eres, eres lo que tanto me sé, tener y que en ti lo encuentro? Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto, para andar entre... Te voy a mandarte desde aquí un mensaje, duro de pelar. La próxima vez que te metas conmigo y que hables de mí, no me va a quedar más remedio que recordarle a toda España cómo me haces en el mundo de la música. Bueno, por lo visto, tú no sacas de tu primer disco no por tu grandísima voz, que la tienes, sino por tus coreografías a lo... Duro de pelar, duro de pelar. Yo cuando la vi tan borracha a ver a la legionaria, llegué a dudar, digo, ¿será hija de Maite Zaldívar? Con esa cara que tiene de hacer un completo por tres euros, se le va mucho la pinza. No tengo ninguna relación con el hijo de Camilo Sesto por culpa de Lidia Lozano, me la agarras con la mano. Y quiero decirte una cosita, ya estoy cansada de que siempre tengas que hacer bromitas a costa mía, entonces llamándome en masculino, pues entonces ya a partir de ahora te voy a llamar a ti en femenino y te diré que eres Jorge Javier a la aladilla de cualquiera. ¿Qué te parece, guapa? Pero vamos a ver, Cristina... Y por lo... Y referente a lo de la agresión de una radio navi. Cristina, de hombre a hombre, eres una persona violenta. De mujer a maricón, dime. Es entonces cuando se acerca la autoridad y no precisamente para hacer realidad los sueños de Cristina. Yo no he hecho nada, yo he dicho nada, usted no sabe quién soy yo. Yo sé quién es usted, que es claro, porque es que es que es... A mí me llevas a la comisaría y nada después. Salgo y me llevas a un segundo. Rapado, presa de esa euforia que proporciona haberse bebido hasta el agua de los floreros. Amenaza a la policía con un dirro y se la llevan a la comisaría. Y así tirada a la cera, Cristina termina su apasionante jornada en la Feria de Málaga. Una fiesta que quedará para la posteridad, gracias a esos buenos amigos que no han dudado en grabarlo todo. Si lo que pretendía Rapado era volver a salir en la tele, lo ha conseguido de momento. Pero mira que te lo tengo dicho, Maripao. No puedo atenderte ahora. Estoy... Ay, no te puedo decir dónde estoy. Estoy en las oficinas en Miami con Emilio Estefan. ¿Sí, sí? Hombre, ¿quién va a ser? Pues claro, que es el marido de la que su cuerpo pide samba. ¿Sí? Voy a hablar de mi nuevo disco. Estoy preparando con él un discazo que se va a ser la bomba. Por cierto, te voy a dejar porque ya he llegado, ¿eh? Pesada eres. Garzón, las maletas. Que del baño no salían. Mira, Nuria, no te hago caso porque eres muy ordinaria. Entonces, he estado... Callaros, que os lo voy a explicar. Lo está diciendo que ya me saca la cosa por su nombre. Pero tú eres mucho más valiente para mí porque yo como soy rubia, estoy con la memoria justa para pasar el día, no me acuerdo. Cuando me llamaron a su móvil y yo cogí el móvil. Y entonces le dije... ¿Al móvil de quién? El móvil de Isaac. ¿Qué estaba en el servicio? Ahora mismo no se puede poner Isaac porque me está comiendo el morenito. Y yo pensaba que era un hombre y ese hombre colgó. Y de repente volvió a llamar y le dijo a él, dice, ¿tú qué vas a la televisión? ¿A hablar o a chiquichiqui? Y digo, yo digo, ¿quién era ese tío? Y dice, mi es, digo, pero entonces tú eres gay. Y me dice, no, es que es mi... O algo, el chico está muy bien dotado, pero yo me asusté porque llamó una señora, llamó por teléfono. Yo pensé que te asustaste por el tamaño. También, también, yo al ver eso dije, la toalla de baño de dos la voy a poner ahí. Pero bueno, en definitiva, yo... Una llamada telefónica. Hubo una llamada telefónica de una señorita de dudosa identidad porque al escuchar yo la voz de esa señorita, yo pensaba que era Constantino Romero presentando un colchón de lo Mónaco porque me dijo, te voy a matar. Y yo me asusté y entonces dijo que se iba a presentar con, que se iba a presentar con su madre y que me iba a partir las piernas. Y señores, estas piernas no se pueden partir. Estas piernas no se pueden partir. Díganos. No se pueden partir. ¿Pero quieres que aquí? No. ¿No me gusta? ¿A ver, señora? ¿Con ellos? ¿Con Mike? ¿Como una pierna? Claro que sí. Y... Sí, sí. Sí. El... Muy bien. Eres una tía muy valiente. Vamos a ver una cosa. Yo he llegado, yo he llegado... ¿Eres una persona valiente? No, yo he llegado a estar en la discoteca Coyote con ellos y yo, a mí de vez en cuando me gusta ponerme fina Catalina de Orleans. Y entonces sí, pero ¿por qué no? Cada uno hace lo que le da la gana. Yo de vez en cuando, tampoco es que muy a menudo. Y entonces ella cuando se le va la pinza, ¿verdad? Y que no le va a detener la ropa, se pone muy agresiva. Pero controla mucho, Maite. Mira, yo te digo una cosa, eso sí es cierto. Yo, Maite Zaldiva, yo por ejemplo, yo me tomo un frescor chica y se me va la boca cuenca. Ella se puede poner Catalina, que parece que se acaba de levantar de la cama y te está... Y te está tratando el parque meteorológico. Yo no, porque yo por ejemplo me da eso un arco y yo te entro y te digo, ya, 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 ya. Y parezco un... vamos, el demonio de Tasmania. No, no, esa mujer te lo juro. Aunque vaya Catalina, ella era amigo de gran tiempo. La Maite Zaldiva. Cállate que si estás en el programa es porque... Pero, pues, mira, haz el favor. Mira, 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 mira que yo te advertí de que no te casaras con ese pobre chiquillo. Ya no sé, es culpa mía. Pero hija, ¿y ahora qué hacemos con el vestido de novia que yo te estoy aquí? ¿Quién se lo pone tú o yo? Que se lo ponga él. Que pierde más aceite que todas las cosas. Pero qué quiero que haga. Y tú callas, porque te da vergüenza de ser un traves, que no lo puedes decir aquí ya está. Pero bueno, que el único travero que hay eres tú. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta tú! ¿Te vas a cagar? Que está muy indignada con el programa. Tenemos un problema de última hora, ya sé que es muy tarde. Desde siempre me hagáis lo mismo en vuestro programa de televisión. Siempre tengo que quedar yo como una payasa en este programa. Déjame pasar que esto lo voy a solucionar. Pero si no hemos hablado de ti, ¿está no? Me da igual, pero lo hiciste en el otro programa. Siempre metiendo conmigo. ¿Te pasa realmente? Se me da igual que me dejes entrar. Escribe un agrapado. Es el tal que lo voy a solucionar en el programa. Tranquila, tranquila. Que me dejes pasar ahora mismo. Es muy tarde. Esta noche va dedicada a Isabel Pantoja. Tú eres una señora. ¿Pero qué le pasa? Yo soy más Pantoja. Ábreme ahora mismo la puerta. Pero si no hemos hablado de ti hoy, reina. Pero la ve hasta el otro día. Pero, ¿eh, que no se puede? No se puede. Sí, sí, no se puede pasar. ¡Eh! ¿Pero qué viene, qué viene? ¿Viene? ¡Tania! ¡Tania, qué va conmigo! Cuéntanos qué te pasa. ¿Pero qué? ¿Perdón, no? ¿Perdón, no? ¿Perdón, no? Oye, oye, lo que te ha dicho Yola, ¿eh? Yo no sabía que venía esta mujer. Cristina, 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 ten el micrófono. ¿Quién es una montajista? Respira, respira. ¿Quién es una montajista, dice? Claro que soy una montajista, pero de eso no venimos a hablar. Yo soy una montajista. Yo soy una montajista y esa chica tan guapa, bueno, retiro lo de guapa, sino que se ponga un dedito en la boca. Estoy aquí, señores, cállate ya, que vas a saltar un pojol y agar esas tetas. A mí nadie me está hablando de lo que me dicen que me pongan dedo en la boca, ¿entiendes? Pues vamos a ver. No, 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 no me toques. No me toques para mí, ¿pero qué me estás contando? Pero yo cuando vine a fiesta, señorita, la conocí en una fiesta de los premios Shanghai y me quedé con muchísimas ganas de darle a un beso y quiero comerle la boca. Que ella es la hora. Todos los políticos de España, oh, qué guapos, con esos trajes tan bonitos, hay limpitos nuevos y bien enganchaditos, todos, todos, me coméis el modelito. Es tan bonito, mi modelito.